hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola buenos días quería mostraros algo algo de esta parte de españa yo no sé si esto ocurre en otras partes de españa pero cuando vives en el campo hay muchos caminos y todos 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 los caminos te llevan a otro pueblo de hecho tú puedes ir por un camino y puedes ir de pueblo en pueblo y sin tocar la carretera vas vale no no tienes no tienes que pisar el asfalto tú puedes ir de pueblo en pueblo por los caminos y es curioso y en mi opinión es algo muy bueno por ejemplo tú puedes ir en bicicleta y no tienes que ver ni un coche y puedes visitar todos los pueblos y de hecho muchas veces el camino es mucho más corto que en la carretera por ejemplo hoy os voy a mostrar el camino a piñuelas piñuelas es un pueblo cerca de nosotros pero para llegar en coche tienes que bajar y subir muchas cuestas y tardas bastante en llegar pero en el camino no no hay ni nada de ni una cuesta todo plano y todo por el campo entonces vamos a piñuelas vamos a ver ¡Gracias! Ok, aquí tenemos lo que se llama una bifurcación, que es una diversión, pero en español diversión es fun. ¡Oh, mira! Una cigüeña, una cigüeña, son muy grandes. ¡Hay dos! Dos cigüeñas. Son las cigüeñas del pueblo. ¡Qué guay! ¡Oh, oh! Vale, aquí viene gente. ¡Douglas! ¡Hola! ¿Cómo estás? Un poco de acción, un poco de acción. Vale, entonces, si yo subo, si subo y voy todo recto, este camino me lleva a Cubillo. El Cubillo, ¿vale? Pero voy a ir a la derecha. A la derecha te lleva a Viñuelas. Tú sabes, tienes que saberlo, porque si no lo sabes, tú puedes perderte totalmente en este campo. Entonces, tienes que saber, en estos momentos, por ejemplo, si se ve el camino principal, se ve por el color y está más gastado, este camino menos usado. Así que he aprendido que siempre debería quedarme, si no conozco bien la zona, me quedo, que me quede en el camino más gastado, el camino principal. Pero hoy yo sé por dónde voy y voy a ir a la derecha, hacia Viñuelas, ¿vale? ¡Vamos! Vale. Hace una semana, esto estaba casi vacío, pero ha llovido mucho, también ha granizado, ha hecho muchas cosas. Entonces, está, está bien, pero normalmente en esta época del año, después de las lluvias, está totalmente lleno, pero no. Solamente está lleno, no sé, hacia la mitad, la mitad, se ve la línea. Esa línea, normalmente el agua llega hasta allí y se llena hasta, hasta ese punto allí. Entonces, no hay agua suficiente, pero sí hay agua, entonces está, está mucho mejor ahora. Vienen las ovejas a beber aquí. Se han creado por las ovejas. Y hace muchos años, unos vecinos de la urbanización metieron peces al agua y ahora viven aquí peces. Peces, pero no sé cómo de grandes son, pero se ven, ¿eh? Porque los peces comen las moscas y eso, que se posan encima del agua. Sí. Charca, se llama, esto se llama, ¿sabes? Un charco es un puddle. Dicen charca para describir este, este, que sería un pond, ¿no? Para nosotros un pond, pues una charca, ¿vale? Y un charco algo más pequeño. Es como la palabra huerto y huerta. Y creo que huerta es más grande y huerto más pequeño, creo. Pero a lo mejor este, estoy yo equivocado, pero vamos. Vale, a la derecha, Viñuelas. Se ve ese edificio allí, es el edificio de Viñuelas. De hecho, el pueblo está allí. Pero, y es esta parte más, más, a la izquierda del pueblo. Allí hay una carretera principal que va, va al Cubillo y también te lleva a Guadalajara, a la derecha. Entonces, vamos a ver el pueblo de Viñuelas. Tenemos que seguir por este camino. Allí viene Viñuelas. Y allí, la carretera principal que viene de Patones, que viene de la sierra. Pero para llegar en coche, no sé si se puede devisar la carretera allí. Pero esa carretera es la carretera que te lleva a Viñuelas. Y tienes que bajar, subir, bajar y subir. Pero para llegar en el camino, no. Solamente, que no supone ninguna fuerza. Bueno, aparte de tener que peralear, pero no tengo que ni subir ni bajar, nada, para llegar. Hace una semana que la cosecha era así, muy, muy, muy baja. No había llovido. Ha llovido y ahora hace sol. Es una combinación increíble para la naturaleza. Y ¡wum! Ha crecido, pero con una rapidez. Y también, por aquí no hay, pero también hay muchos campos amarillos ahora, o sea, con ese que se llama rape o... ¿Cómo se llama en...? Es un aceite, para hacer aceite. Pero ahora ya hay muchos campos súper amarillos, pero que te duele. Mira, allí. Por allí hay uno. Pero te duelen los ojos, nada más mirarlo. Vale. Entonces, estamos casi allí. Mira, Viñuelas. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡A la más! Vale, aquí este es el camino principal. Entonces, si tú quieres ir más rápido, coges este camino. Yo prefiero mil veces los otros caminos de barro, de hierba, que estos que son de piedras y chinas y todo eso. Y es un poco peligroso, ¿eh? Me he caído varias veces, gracias a todas estas piedras. ¡Aquí, Viñuelas! ¡Qué guay! Yo hablo con los perros en inglés, como hablo con mis hijos en inglés también. Perros y hijos. Y con Cintia depende de la semana. Una semana en inglés o una semana en español siempre. 12 años haciendo eso. Y me gusta. Nos gusta, la verdad. Vale. Vamos a dar una vuelta por el pueblo. La verdad es que no hay mucho que ver aquí en el pueblo. Los pueblos de antes eran pueblos de la agricultura. Es lo que hacían. Así que ahora, ya que los tractores hacen todo el trabajo, la gente aquí o está jubilada o simplemente le gusta estar en su pueblo, pero trabajo no hay. O hay pocos, ¿eh? Hay un centro allí para la gente menos válida. Y también un centro aquí para la gente mayor. Pero aparte de eso, yo no veo nada de negocio aquí en Viñuelas. Pero es un pueblo bonito, la verdad. Vamos a ver. Vamos a verlo. Lo hemos visto muchas veces, pero bueno. ¡Vámonos. No nos vedamos. No. ¡Gracias! 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 Bueno, así es. El pueblo. Cuatro calles y... Y la gente ya se está preparando para la Semana Santa. Están practicando, ¿sabes? Los desfiles y todo eso. Comprándose la ropa especial que se pone como el Club Club's Clan, ¿no? Con esos... esos gorros puntiagudos. Y aquí el único bar en el pueblo. Pero, por lo menos, tiene un bar. Nuestra urbanización no tiene ningún bar. Qué pena. ¡Gracias! 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 Vale, vamos a volver por otro camino. Este camino es más interesante. 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 ¡Hola! ¡Hola! Aquí, para llegar al molino, ¿por dónde será más fácil? Ah, mejor, bajar por este camino y luego a la derecha te lleva al molino. Ah, vale. ¡Sí! ¡Ah, bien! ¡Justo allí! O sea, la primera que encontramos es a la derecha. Sí, a la derecha. ahí te lleva. Son caniches, caniches gigantes, sí, que no son muy comunes aquí en España, pero sí, los hay. Son hermosos, son todos rizados. Tenían más, tenían sus pompones y todo, pero con las garrapatas y los pinchos y todo, es que no podemos ir por el campo. En el verano entonces no tienen pompones y en el invierno sí, parecen más caniches. Vale, vale, desfrutad del día. Para los caballos supongo esto, ¿no? A ver, ahora nosotros tenemos que bajar y no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, primero voy a desatar a los perros. Vamos a bajar, vamos a bajar. Sí, sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Joder, no sé. A ver. Vamos a ver si hay una manera de bajar por aquí, pero parece muy empinado, ¿eh? Si no, vuelvo y bajo por... No, mala idea. Hay un montón de pinchos también. Hay un montón de pinchos. Y vuelvo. Voy a acabar con un pinchazo. Voy a acabar con un pinchazo. A volver y a bajar por ahí. Qué día más bueno. Qué día más bueno. Me encanta. Vale, este es el camino correcto que nos lleva abajo. Vamos a ver. 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 Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. limpia y fresca y vienen normalmente de la del pueblo pero es agua buena y aquí mira siempre hay dos esto que baja y se pueden lavar allí creo que antes douglas se ha metido antes la gente bajaba para lavarse la ropa o lavarse para lavar la ropa y cosas así una ranita muchas ranas ahora hay muchas ranas ahora solamente es para es para los las ovejas pero antes creo que se usaba mucho más por todo el pueblo aquí a la derecha vamos a ir a mi urbanización aquí se ve si sigo bajando y luego voy a la derecha me lleva a un pueblo que se llama galápagos como los las tortugas famosas pues se llaman galápagos he estado allí antes con la cámara también pero ya hemos hecho suficiente y vamos a volver porque tengo ganas de comer tengo hambre ya así que vamos a volver a casa y también los perros tienen muchas ganas de volver a casa y y y y y y y y En este viaje hemos tenido, a la vuelta, hemos tenido que usar la carretera una vez y aquí otra vez. Pero también podría haber vuelto por el mismo camino de antes y no habría tocado la carretera, pero aquí estamos casi en casa, tengo que atar a los perros porque estamos en la carretera y luego en la urbanización. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego chicos, hasta luego.